Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video de hoy vamos a ver un setup muy clásico, el cruce de medias y filtrado por la pendiente de una línea, que en este caso es también una media algo más lenta. Este es el setup en una ventana de Ninja Trader 7 y luego vamos a ver cómo implementar el mismo setup en Ninja Trader 8. Por ahora vamos a Ninja 7 y aquí tenemos la línea roja es la media más rápida, luego la azul es algo más lenta y finalmente la negra que es muchísimo más lenta. Todas son medias exponenciales. Cuando tenemos un cruce entre la roja y la azul tenemos una señal y solamente tomamos aquellas en las que coincida con la pendiente de la línea negra. Si la pendiente es positiva solo tomamos señales de compra y cuando tiene pendiente bajista, por ejemplo, acá solamente tomaríamos las señales de venta. Para empezar vamos a quitar todas las líneas y comenzamos desde un gráfico vacío y lo primero que precisamos es copiar cada una de las medias que vamos a usar, la media rápida y la media lenta. Usamos el indicador copy le asignamos un nombre, por ejemplo, fast y en input series ahí ponemos el indicador al que le queremos medir la pendiente, que en este caso es una media exponencial de un periodo rápido, por ejemplo 5 le asignamos un color, por ejemplo rojo y obtenemos la copia de la media exponencial en el panel inferior. Lo podemos mover y tirar encima del precio y ahora hacemos lo mismo con la que es un poco más lenta. Usamos de vuelta copy le asignamos un nombre, por ejemplo slow y en input series volvemos a buscar el indicador EMA y le ponemos un periodo más lento por ejemplo 11 aquí tenemos la línea copiada y nuevamente la tiramos encima del precio Ya tenemos las líneas, las dos medias de las que podemos obtener el cruce y ahora usamos el indicador de cruce En el indicador de cruce ponemos los nombres de las líneas copiadas que nosotros le pusimos fast y slow y la diferencia entre ambas líneas le ponemos el nombre, por ejemplo mydelta y ese va a ser el nombre del histograma que aparece debajo cuando es verde la roja está por encima del azul cuando es roja está por debajo y por default también pinta señales cada vez que ocurre un cruce Podemos cambiar el color y la forma de estas señales, de estas flechas por ejemplo queremos que pinte señales azules y rojas y en lugar de flechas podemos elegir cualquiera de estos objetos por ejemplo una línea vertical y quedaría así por el momento vamos a dejarle flechas y ahora si queremos automatizar estas señales agregamos markers markers plus en el que solo debemos elegir la cuenta y las señales que queremos detectar y ejecutar por ejemplo una flecha hacia arriba de color azul para comprar y una flecha hacia abajo de color rojo para vender si habilitamos el chart trader seleccionamos la misma cuenta en la que estamos poniendo las órdenes y aquí es donde seleccionamos la cuenta en markers y luego seleccionamos un ATM si queremos crear un nuevo ATM podemos elegir custom hacemos clic en los puntos y acá creamos un nuevo ATM por ejemplo con un stop de 15 y un objetivo de 12 damos clic con botón derecho hacemos seleccionamos esta opción y acá lo grabamos con un nombre ese es el nombre del ATM que va a aparecer listado aquí solo tenemos que seleccionarlo y luego hacer clic en el toolbar de markers entonces ahora markers ya está listo para ejecutar órdenes con ese ATM ahora podemos habilitar compras ventas y si queremos comerciar todas las señales no solo la siguiente lo ponemos en modo automático de esta manera va a comerciar todas las flechas y ahora podemos agregar un filtro supongamos que no queremos todas las señales sino solo aquellas en las que coincida con la pendiente de una media una media exponencial vamos a probar con una media de 50 en este caso la pendiente es todo el momento todo el tiempo es alcista por lo tanto solamente tomaríamos las señales de compra para medir la pendiente de cualquier línea usamos marker slope aquí le tenemos que poner un nombre por ejemplo slope EMA y en input series ponemos el indicador al que le queremos medir la pendiente en este caso una EMA de periodo 50 si hacemos clic en ok también nos va a pintar señales triángulos hacia arriba y hacia abajo cada vez que hay un cambio de pendiente pero en este caso no estamos interesados en señales sino solo en el valor de la pendiente entonces podemos deshabilitar que pinte señales esta variable slope EMA es la que vamos a usar cuando habilitamos el filtro en markers y tenemos una variable para habilitar compras y otra variable para habilitar ventas ponemos la misma variable en las dos y este histograma que vemos abajo es el valor de la pendiente vemos que es todo el tiempo positivo entonces cuando tiene un mínimo de cero o sea que es positivo habilitamos compras cuando tiene un máximo de cero o sea que es negativo habilitamos ventas y ahora en este momento ya está listo filtrando señales según este histograma vemos que en este momento es positivo por lo tanto solo las compras están habilitadas las ventas están deshabilitadas está a punto de detectar un cruce entre la línea roja y la azul y este cruce va a ser de venta pero las ventas están deshabilitadas por lo tanto no debiera tomarla si el filtro está habilitado aquí vemos ahí pintó señal de cruce pero no ejecutó orden porque el filtro está deshabilitando esta operación podemos deshabilitar el filtro haciendo clic en este botón entonces tomaríamos todas las señales si queremos maximizar el panel de precio porque no nos interesa ver estos histogramas podemos hacer clic con el botón derecho sobre este eje vertical botón derecho maximizar ahora tenemos solo el precio podemos volver a la situación anterior haciendo clic en la letra M aquí debajo vuelvo tanto a botón derecho maximizar y ya está listo para automatizar este setup en el siguiente video vamos a ver esto mismo pero para NinjaTrader 8 vamos a continuar ahora a hacer este mismo setup pero en NinjaTrader 8 vamos a remover este gráfico y nos quedamos con este chart para NinjaTrader 8 le removemos todos los indicadores así empezamos desde un gráfico limpio entonces nuevamente precisamos copiar las líneas que vamos a usar usamos el indicador copy le asignamos un nombre por ejemplo fast en input series ponemos el indicador que queremos copiar un medio exponencial de periodo 5 le podemos poner el mismo color que antes rojo en este caso lo pinta con puntos vamos a hacerlo más visible pongamos líneas y algo más gruesas para que sean más visibles y ahí tenemos la media de periodo 5 hacemos lo mismo para la línea más lenta usamos copy le asignamos un nombre slow y en input series ponemos nuevamente una ema y ahora de periodo más lento 11 por ejemplo vamos a cambiarle el formato a la línea para que en lugar de poner puntos ponga una línea y algo más gruesa y ahora que ya tenemos las líneas copiadas podemos detectar los cruces con el indicador de cruce tenemos que poner los nombres de las variables que acabamos de copiar que eran fast y slow y el resultado que es el histograma que aparece debajo que es la distancia en ambas líneas le ponemos por ejemplo delta y también pinta por defecto señales hacia arriba y hacia abajo cada vez que hay un cruce esto es lo que obtenemos obtenemos estas flechas que también podemos cambiarlas si no queremos ver flechas podemos elegir cualquier objeto y color tanto para el cruce del cista como el bajista y vamos a hacer un poco más ancho el histograma para que sea más visible vemos que cada vez que hay un cruce por cero en esa distancia es cuando tenemos las señales ahora si queremos automatizar estas señales agregamos marker plus le configuramos cuál es la señal de compra en este caso en este caso es una flecha hacia arriba de color azul y flecha hacia abajo de color rojo y una de las principales diferencias con la versión de ninja 7 es que ahora precisamos agregar una estrategia que hace de server cuando vemos que el título está en color rojo quiere decir que no hay comunicación entre el indicador y la estrategia vamos al control center en la solapa estrategia le damos con botón derecho nueva estrategia y aquí agregamos el server al server lo único que precisamos ponerle es el instrumento el instrumento sobre el cual queremos ejecutar órdenes el time frame no es usado o sea que podemos usar un minuto y las horas de comercio es cuando la estrategia está escuchando conviene ponerlo en default 24 7 para que esté siempre escuchando al indicador y la cuenta le damos en ok y cuando habilitamos la estrategia vemos que el título marker plus cambia a azul quiere decir que ambos están conectados si por alguna razón vemos que el título cambia a rojo quiere decir que se deshabilitó la estrategia eso puede llegar a pasar por ejemplo si por error presionamos el botón close de chart trader aquí tenemos que seleccionar un ATM igual que en el caso de anilla trader 7 y luego hacer clic en el botón ATM y ya estamos listos para habilitar compras, ventas y el modo automático o manual en modo manual solo ejecuta la siguiente señal si habilitamos el modo automático va a habilitar la siguiente y todas las demás vemos que hay un botón close que es nuevo porque en NinjaTrader 8 si por error presionamos el botón close de chart trader este NinjaTrader deshabilita todas las estrategias por seguridad y al deshabilitarse la estrategia marker ya no se va a poder comunicar entre el indicador y la estrategia entonces como vemos que el título ha pasado a rojo tenemos que ir y habilitar nuevamente la estrategia para eso es que hay un botón close dedicado para evitar que esto pase si estamos en una posición y queremos cerrar esa posición tenemos que usar este botón para que no se deshabiliten las estrategias y ahora para continuar precisamos definir el filtro vamos a agregar una media igual que en la versión para NinjaTrader 7 habíamos agregado una media de 50 en color negro el periodo era de 50 y cuando la pendiente es alcista queremos solo tomar compras para medir esa pendiente también usamos el indicador Slope Marker Slope le asignamos un nombre por ejemplo Slope Emma y en Input Series ponemos el nombre del indicador al que le queremos medir la pendiente y aquí ponemos Emma con el periodo de 50 por default también está pintando señales cada vez que hay un cambio de pendiente pero en este caso lo único que nos importa es la pendiente no nos interesa que pinte señales igual que en el caso anterior tenemos que deshabilitar que pinte señales y eso lo podemos deshabilitar acá que no pinte cambios hacia arriba ni cambios hacia abajo de la pendiente solo estamos interesados en el nombre porque ese es el nombre que tenemos que usar en Marker Plus para filtrar en Marker Plus habilitamos filtrado y ponemos el nombre de esta variable en ambos filtros el de compras y el de ventas para comprar quiero que sea mayor a cero y para vender que tenga un máximo de cero o sea que sea negativo y ahora ya tenemos las señales filtradas y actualmente estamos en modo compra porque como vemos en el histograma de abajo la pendiente es al cista si queremos maximizar el panel es lo mismo que en Ninja 7 botón derecho sobre el eje vertical y seleccionamos maximizar espero que esta información les haya resultado útil cualquier duda o comentario publiquen debajo del video muchas gracias hasta luego gracias por ver el video Gracias.